Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para este hermoso y humilde canal Hoy les vengo a explicar como armar una build, 3 opciones Y cuales son las mejores y como se dividen Entonces básicamente vamos a empezar por darles la bienvenida Espero les sirve mucho este video Aprendan, entonces vamos con el video Bueno chicos ya estamos aquí básicamente en el mapa de Noria Como todos ya lo conocen Y aquí les voy a explicar un poco sobre las opciones Básicamente aquí en mi mapa Ya yo tengo con S3 y todo Bueno ese es otro punto, luego se les explico Cómo crearla Y Damos a lo importante ¿Qué es una build? Una build es una serie de equipos o de armaduras que te caracterizan o te acompañan a la hora de hacer pvp, cacería, eventos de boss, conquistas, etc. Básicamente vean como yo tengo armado esta build La tengo de The Reflect DSR ¿Se acuerdan que hoy les hablé del DSR en el video anterior de las dos opciones? Bueno el DSR Vean que tengo 5 partes con DSR La sexta que es esta DSR y el adicional Que nos agrega este más que es el 10% De la defensa RAT Complenta Por los 23k de Y vamos a subirle ADD a mi Vean como cambia el speed Pero no me cambio el RAT Ahí tienen que tenerlo muy bien en cuenta eso muchachos Que en algunos si cambia y en otros no Por lo menos en ese no cambio Bueno sigamos Esta opción que tengo La de The Reflect DSR Es ofensiva ¿Por qué ofensiva? Porque me reduce daño Me refleja el daño recibido Y me aumento un poquitico más la defensa Pero en tal caso Si usted en la descripción amarilla Luego se lo explicaré para qué sirve Pero aquí tenemos una opción defensiva Que es HP, DD, DSR Me dirá uy por qué tenemos esa opción Porque básicamente Esta opción sirve para cacería de voces Y para que el personaje Se lleve el águero del boss Usted me dirá Ah pero ya tengo los pan HP, DD, DSR Porque no los he conseguido Entonces quise armar esta build Con 4 partes de DR, PD, DSR Y una HP, DD, DSR Entonces tú dirá Uy pero por qué tienes esa Esas dos no hay otra Claro que si hay otra Vean hay otra ofensiva Que es muy buena Que es esta Que es la HP DD Refleo Te aumenta la vida Reduce el daño Y refleja el daño Ahí está Esta con esta Se lleva muy bien ¿Por qué? Porque las dos son ofensivas Se pueden combinar Ya sea por ejemplo Globes, peto y botas Y fancy casco HP, reflex, DSR Como tú gustes Y Básicamente en la próxima En un próximo video Les hablo sobre armaduras Y hoy diría Básicamente Con la joyería Tiene que ser lo mismo Del set Por lo menos Acá yo tengo HP, DD, DSR HP, DSR Pero acá Tengo dos Pero son maná Maná DD, reflex Si no Ya me lo hubiesen colocado A ver Yo tengo DD, reflex, DSR Que es muy buena también HP DD, reflex Si ven O sea Tienen que ir jugando Ustedes Con Con lo que llevan Equipado Y bueno Por el tema De las armas Una buena build 3 opciones Es 10% Incrementa Wizard, damage Más level 20 Y el Increase Wizard, damage 2% Muchas personas Dicen No, es que no me gusta Me gusta más el speed Pues claro El speed Te genera más daño Pero igualmente Si no tienes El excellent Damage Increase O el 2% Vas a pegar menos Que el otro Contrincante Entonces La idea es que ustedes Generen daño Aguanten Pero de una vez Como hagan La kill Y bueno Chicos Básicamente Eso Quería decirles Sobre 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 la build 3 opciones Y al final Del video Les voy a dejar Cuáles son Cada una Y como la pueden Combinar Entonces De verdad Que muchas gracias Por ver el video Por el apoyo Espero Dejen su buen like Se suscriban Y me ayuden Llegar a los mil Que es como Una meta Que tengo Este 2022 Así que Se cuidan Gente Tengan Una hermosa Madrugada Y Bye 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 ¡Suscríbete!